3 horas 11 minutos 1 y 48 am chicos, uy a ver Y esta fue así pues la última partida ya para obtener a mi dragoncito viento del norte Vamos, 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 ahí está, perfecto Y ya estaba, estaba con obtener más de 100 nomás y ya estaba más que servido yo acá He mejorado bastante por cierto eh, ya que antes me paraba chocando ahí con 79 nomás Esta vez tuve que de veras practicar bastante con el wifi off para poder lograr pues casi 100, 100 en todas Y ahí estamos avanzando, ¿no? Ahí está, perfecto Muy bien, ya tengo más de 100, ya el objetivo pues fue cumplido y ahí el choque Pero fue más que suficiente para poder pues ganar al dragoncito viento del norte Listo Muy, 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 muy buenas con todos amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, ahora sí, wow Son 2 y 4 de la madrugada, estamos domingo 16 chicos y bueno ahí está por fin Maestros del viento, se acercó un huracán, invoca tu dragón titán de viento Por fin lo gané chicos, así es Wow, y bueno pues ahí está, esta sería pues la segunda parte del video Que pues he reclamando este dragoncito titán por el cual padecimos ¿Desde cuándo fue? Desde el 10 creo de agosto, ¿no? Hasta el 17 Que todavía falta, bueno pues el día de hoy Y así sería pues el último día, todavía la despedida de esta islita pues domina el viento Ahí todavía tengo pues ahí está, ¿ven? Claro, es todavía 2 de la mañana, todavía falta menos de 3 horas Bueno, 2 horas con 56 minutos para que desaparezca pues la isla Carrera Muy bien, y ahí está, ¿no? Oh, sí Bueno mis padres, ahora sí, acá hacemos un corte Y ahora sí toca dormir Y luego empalmo el video Así que It's Kiddush ¡Ajá! Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal? Que tengan un muy buen fin de semana Y espero que hayan logrado pues alcanzar a su dragoncito titán de viento Así mis padres, bueno pues ahora sí, ¿qué vamos a hacer en este edito? Vamos a dar por finalizado el evento Maestros del Viento Y no se olviden que el día de mañana, lunes, así es, iniciamos la isla Bueno, el evento, ¿no? Eh, búsqueda del tesoro, ¿no? Con una isla tipo torre Bueno mis padres, ahora sí, vamos a comenzar pues con el video, ¿no? Donde nos quedemos Así que A por él ¡Pum! ¡Ajá! Muy buenas mis padres Mis Más Demases, ¿qué tal? Ya estoy nuevamente pues acá Así es, miren mi dragón titán de viento Un día con 15 horas Recuerden que cuando les dije que iba a ir a dormir Estaba un día con 23, creo, ¿no? Muy bien, son un poco más de 10 de la mañana Como ya les dije, ¿no? Ahí en las previas Y muy bien, ahora Manuel, ¿por qué estás gastando gemitas para eclosionarlo? Bueno mis Más Demases, porque llega a Dragon City Mi dragoncito número 1100 ¡Wow! Y aquí está quedando pues en este videíto Y queríamos que sea el dragoncito titán de viento Bueno, felicidades chicos a todos aquellos pues que siguieron todos mis videos Siguieron toda mi información Todos mis tips, todas mis recomendaciones Y también lograron pues ganar al dragoncito titán de viento En este videíto, como les dije, pues no, en la pre-antesala Pues les dije que íbamos a finalizar el evento Y ya está, ok, cerremos esto ¿Qué hacemos? Vamos a aumentarlo, vamos a aumentarlo un poquito Creo que lo dejamos potenciando Ahí está, mirenlo, qué chulísimo dragoncito Categoría 9 por cierto, ¿sí? Muy bien, vamos a ver cómo incrementa pues sus ingresos y todo De paso también que voy absorbiendo Voy a ir mandando saluditos de mis últimos dos videítos De Dragon City, claro, porque chicos Porque recuerden que voy a pues empezar a añadir Summoners Wars también para aquellos pues que gusten, ¿sí? Eh, saluditos para Julio Rodríguez Que iba a ir a por él, así es, a por el dragoncito reino Que ya por cierto ya finalizó el día de Eh, obviamente la madrugada, ¿no? Antes de así es de que finalice También fui por el dragoncito reino, lo terminé Eh, la ruta del dragoncito viento del este Si lo dejé ahí, pues no, para que descanse y todo Y también para que ya cuando amanezca Pues grabarlo en el video Y ahí están mis bases, mirenlo, qué chulísimo Dragoncito, bonito diseño, ¿no? Cómo han ido cambiando así pues Los diseños de Dragon City Cada vez se han vuelto más chulísimos Aunque como que está un poquito más chaparrito, ¿no? Y pensaba que iba a estar un poquito más grande Que digamos, un poquito más imponente Pero bueno, ahí está Es categoría 9, chicos, recuerden, ¿sí? Vamos a dejarlo en nivel 15 nomás Y creo que lo dejo potenciando ya de una muy buena vez De paso que vemos por aquí A ver, en mi árbol de la vida Vamos a entrar por aquí a potenciar A ver, ahí está Oh, sí, ahí está el dragoncito dual Qué hermoso, ¿no? Ahí juntando orbes y todo Ahí de lo que dan en los eventos Pues se ha logrado obtener Listo, ya está, cerramos Ahora sí, a ver, vamos a ver La reza legendaria Eh, dragón Elemento viento A ver, vamos a ver Si es que aparece por ahí Ahí está el dragoncito titán de viento Miren, tengo 120 orbes Y más demás Así es Bueno, recuerden que también Si logramos obtener pues 250 esquirlas Eh, pues nos estarían dando 200 orbes más Para potenciarlo a dos estrellas, ¿no? Pero por ahora pues lo voy a dejar ahí Ahí está, bastante chulo Dos días, wow Con cinco horas Bueno, no aparece los minutos No solamente aparece pues Tres parámetros En iOS, sí En iOS, sí aparece Bueno chicos Ahora sí Vamos a entrar pues a la isla Vamos a terminar Así es la rodita El dragoncito viento del este Recuerden que aquí nos quedemos En ese videito Sí, si han estado siguiendo Pues mis videitos Nos quedemos aquí Y ahí tenemos un cofre Vendaval A ver, ojalá pues Que nos toque esquirlas Chicos Vamos, vamos Esquirlas Esquirlas a mí Y Ja, ja, ja Bueno pues así es la suerte ¿No? Muy bien Bueno, ya había mandado el saludito Para Julio Rodríguez Por cierto Saluditos para Frank La Hiedra Chicos Así es Que es nuestro nuevo miembro Así es acá en mi canal Pues de YouTube Muchísimas gracias Frank La Hiedra Por tu suscripción Y Para formar pues parte De los miembros heroicos Muy bien Y ahora sí por 700 chicos 750 Obviamente pues Manuel, ¿Cómo obtienes al dragoncito? Para los que son nuevos Lo que pasa es que el dragoncito pues Titán de Perdón El dragoncito viento del este Me lo dieron en la ruta Del dragoncito Viento del oeste Así es En uno de esos cofres Wow Fue bastante sorpresa Puedes buscarlo por ahí De paso pues Que está en el videíto Así es Del próximo evento La búsqueda del tesoro No hay una antesala Les hago una explicación De lo que nos depara pues Dragon City A partir del 17 de agosto ¿Sí? Muy bien Así que no te olvides De activar esa poderosa campana Para que no te pierdas Ninguno de mis otros videítos Donde vamos a ir A por todos esos dragoncitos Y listo chicos Ahí está Hemos finalizado Manuel, ¿Por qué lo seguiste obteniendo? Bueno, aunque sea para tenerlo ahí Pues no de recuerdo Ahí en mi almacén Y todo, ¿No? Muy bien, listo Ya está Ahora sí ¿Por quién es más Moverse, Manuel? Me dan sobra o fichas A mí también Bueno, pues entonces Ve por los cofres vendavales Porque imagino que algunos No han llegado todavía Pues a obtener las 250 esquirlas ¿No? Muy bien, entonces Vamos a mover aquí A mi dragoncito ¿Cómo se llamaba este dragoncito? Ya no me acuerdo su nombre Pero es un dragoncito nuevo A ver, vamos a ver Y tenemos por aquí Ok ¡Wow! ¡20 esquirlas! ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¡Qué sorpresa! No me lo creo A ver, uy, este es un dragoncito nuevo ¿No? Dragón Hada del Viento ¡Mmm! Muy bien Hada del Viento Puede ser que sí Vaya por ti, ¿Eh? Ya que es nuevo No está nada mal Entonces Vamos a estar revisando ahora A ver ¿Quiénes tienen pues cofres vendavales cerca? Porque ya saben que los cofres vendavales Tienen más chances De que nos toquen esquirlas Que los cofres brisa del viento A ver, vamos a ver el colibrí ¡Uy! El colibrí no tiene nada cerca Tiene Mmm... Ok Tiene ¡Wow! Tiene dos cofres vendavales Mis mamás demases Así es Tiene dos Pero está bastante lejos ¿Eh? Muy bien A ver Bueno, este ya vimos A ver al tormenta de arena Mmm... Ok No tiene nada en su camino A ver al calofrío Mmm... ¡Oh! ¡Oh sí! ¡Qué bien! Ay, ese chaparrito hermoso Que me va a dar otro cofre ¡Listo! Ya está Vamos a entrar por aquí También saluditos para Santiago Pérez Pacheco Dice Chalesote A mí en el juego no me quiere Solo tengo 50 esquirlas ¡Oh! Pero no puede ser ¡Wow! Me acabas de dar 10 más, chicos Ok Saluditos para también Erika Granada Bueno, chicos Han tenido un poquito mala suerte Pero recuerden Ah, cierto No se vaya a olvidar ¿Eh? Esto lo dije desde mi primer video Del evento Con toda la explicación del evento Que teníamos Cuatro tantas de videos Del cine dragón En la primera semana ¿No? Un sábado y domingo Y esta última semana Así es un sábado y domingo también Espero que hayan obtenido Son hasta 1110 fichitas Como mínimo Porque ya saben que contamos con ruleta Pues, ¿no? Entonces yo solamente he tomado en consideración 40 fichas acá Y 40 fichas acá Por eso digo 1140 ¿No? Como mínimo Pues en el total Listo Ya está Bueno, yo ya vi mi primera tanda Así es Antes de empezar a grabar este videito Y luego pues ya Me pasé aquí directo Pues a empezar con la grabación Y bueno, pues ahora sí Sigamos Sigamos, chicos Así es Entonces a ver todo eso ¿Dónde estábamos revisando? ¿Dónde nos quedemos? A ver Bueno, ahí no había En el millar A ver El hermoso calofrío ya me dio Millar A ver Vamos a ver millar Uy, no Creo que tú millar Uf, no Definitivamente que no Porque estás Estás muy lejos A ver, vamos a ver Uy Bueno, todavía ni siquiera ¿Bolas navideñas creo? Ah no, dragón festivo Bolas navideñas Pensé que así se llamaba Bueno, acá tampoco No, la reina del carnaval Tampoco así es Del país más grande De un mundo ¿No? De Brasil Bueno, a ver Listo Ya está Bueno, entonces ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? A ver Creo que empezamos a mover al colibrí Chicos Porque tenemos dos Ah, cierto Todavía ni siquiera he visto Cuántas esquirlas tengo Bueno, a ver Mientras lo buscamos A ver, vamos por aquí Sigamos con los saluditos Saluditos también para Alex Real 2 A ver Adornos Alex Rex Real 2 Dice Abrí los dos cofres vendavales De la ruta del dragón del este Y en los dos me tocó comida Oh, rayos Mis más amadas Es bueno pues Este video tienes así Es para seguir pues Algunos otros Tipos de recomendaciones Para que avances ¿No? Ya sabes que ahí estoy avanzando yo Tengo 214 Uf, entonces ¿Cuánto me falta? A ver Me faltan 36 Esquierdas Para llegar a las 250 Y poder pues no Obtener horres extras Bueno, ok, ok, ok De todas maneras Recuerden que tengo todavía Mi recolecta de la tarde Y mi recolecta de la noche También Porque ahora solamente He hecho mi recolecta de la mañana Más la primera tanda de videos Pues en el cine dragón Que más tardecito Va a estar disponible La última tanda Y ya está Bueno pues ahí está Perfecto 214 Tengo Wow De verdad que sí Por 200 nos daban algo Por cierto Por 200 me daban algo Creo que sí ¿No? Creo que sí Sí, sí, sí Creo que sí Por 200 me daban algo A ver Vamos a empezar a mover Al dragoncito colibrí Mientras reviso Si es este en mis chats A ver Vamos a ver De Rafael Rocha Nuevamente le mando Su saludito ahí Que ahí pues me había enviado La información A ver Aquí está Perfecto Ahí está Vamos a liberar pues Al dragoncito colibrí Miren Por ahí estaban diciendo Que me parezco Al dragoncito colibrí Bueno Antiguamente Antiguamente Ya no hago daño a nadie Por separo soltero Muy bien Listo Ahora sí Vamos a ver aquí Vamos a empezar a moverlo A ver ¿Dónde está esto? Tengo Tengo que estar atento Acá al chat Y también Atento acá a los A los mensajes Que me habían enviado A ver Ahí se ven Ok Perfecto Aquí está Perfecto Muy bien A ver Vamos a ver Cómo estaba Aclaro Por llegar a los 200 Así es 200 esquirlas Me daban 100 más Ok Vale Ok Ya tengo 100 más extras Mis más demases Así es Y por llegar a los 250 esquirlas Me daban otros 100 más O sea Ya tengo asegurado 100 Gracias a estas 30 esquirlas Que me acaban de dar extras Entonces Vale Estamos muy bien Creo yo Perfecto Para aquellos que por cierto No han logrado Obtener las esquirlas Chicos Podrían mandar un reporte Pues no Y presentar una queja De que han abierto Pero que han abierto Todos los cofres Ojo Que han abierto Todos los cofres Y ahí si quieren Si quieren Si quieren pues le dicen A Dragon City Que revisen sus cuentas Para que vean Que pues han abierto Efectivamente Bastantes cofres Y sin embargo Pues solamente Comida O solamente Fichas Les han entregado Ya por ahí Tienen una opción Si Y bueno Pues ahora si Vamos a cerrar esto Y ahora si A ver Vamos a ver esto Vamos a seguir pues Yendo por esos Dos cofres más De esquirlas Ojalá sean esquirlas Chicos De veras que si Si son esquirlas Que sean 20-20 Y ya está Pues no Ahí ya tengo los Lo que me faltaba Bueno 36 para tener 250 Muy bien Uy ahí nos van a dar Llaves del dragoncito festivo Que lo confundí Con el dragoncito Bolas de De navidad Que decía Bueno ok A ver Listo Por cierto Si existe ese dragón No es nada con albur Ni nada por eso Sino que si Si existe Ok ahí está Muy bien Ahora si Nuevamente pues nos entramos Y ahora si Sigamos avanzando Al dragoncito colibrí Rumbo pues a esas Sorres Bueno a ver Que más tengo por aquí Like y tu corazón Ya sabes Alex A ver También saluditos Para Josant A ver dice Manuel Fui muy activo Y dice Ok en el evento Y estoy a dos recompensas Del viento del norte Bueno así un día Y completar la colección Pero solo tengo 30 esquirlas Oh rayos bro Así es Ok 10 sorres del peñasco Perfecto Como les digo No podrían enviar reporte Pero después les voy a dar Una pequeña sorpresa Si También saluditos Para trolliencito crack También así es Que siempre está comentando Por ahí Bueno pues Mis más de más De veras Muchísimas gracias Por siempre estar comentando Si solamente le faltaba Dice una recolecta En la tarde Y obtendría pues Al dragoncito viento del este Bueno pues ya está De veras no Pues de nada Dice gracias Dice por toda la información Y bueno ya está Muy bien Ah solamente le metió 8 soles Dice porque se perdió Una recolecta creo Vale 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 Bueno también saluditos Para jefferson Mancilla Like y tu corazón Una pregunta Si a mí no me aparece En las happy words Las orbes comodín Que tengo que hacer Dice Ah no abuela Las orbes comodines No te aparecen Las orbes comodines Tú obtienes Evento tras evento Si los orbes comodines Se obtienen Evento tras evento De diferentes rarezas No es que te aparecen Las orbes comodines No no En una happy word A nosotros nos permiten Invocar cualquier dragoncito Mínimo teniendo Una orbe De ese dragoncito Y ya con nuestras Orbes comodines Que tengamos Pues lo podemos invocar O sea de eso trata La happy word Porque lo normal Es que tú tengas 80 orbes De un determinado dragón Para que recién Con 20 orbes comodines Lo puedas invocar Pero con la happy word Solamente mínimo uno Y ya 99 Pueden ser orbes comodines De nada pues Mi buen amigo Jefferson Mancilla Listo chicos A ver vamos Por el poder de Grigol Yo tengo el poder Vamos Dime que si Esquirlas Rayos 15 chicos Hubiese sido 20 Pues Hubiese sido fantástico Pero no A ver ahí tengo otra Ya no voy a poder Completar las 250 Pues Y se está acabando Las fichas chicos A ver vamos A ver acá Vamos por favor Dame Esquirlas Ya dame por 20 Pues ya A ver Me faltaban 30 26 ¿No? Uh pero a la hora No puede ser Dragon City Parece que me quedo Muy poco De veras que me quedo Demasiado A ver Me han dado en total 30 y 35 ¿No? Me faltaban 30 No me digan que me quedo No me digan que me quedo por 1 No me digan que me quedo por 1 Wow Eso sería desastroso chicos Imagínense quedarse por 1 Porque no hay otro cofre más Creo Si A ver vamos a ver Creo que ya no me alcanza Más las fichitas No Wow 249 Chicos No puede ser También son estos para Mauricio Bueno Robeli También así es Ahorita te voy a leer Mi buen amigo Mauricio Bueno Robeli Bueno tengo 249 Chicos A ver vamos a ver Si me alcanzan todavía las fichitas Para abrir quizás otro cofre Por ahí quizás escondido No lo sé A ver Bueno a ver Puedes liberarlo A ver vamos a ver Bolas de nieve Creo que no tenía nada cerca No nada cerca chicos Bueno el cofre De brisa ligero Se encuentra acá todavía Y entonces no Aparte también tengo que guardar Fichitas para obtenerla ella Bueno a ver Colibrí No puede ser Ay 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 Por 1 chicos Por 1 Ya hubiese podido canjear Este Hasta 100 más Pero bueno pues ya está Ahora si que más tengo por acá Bueno pues ya Ya no hay nada más Mis hijas demases Bueno pues ahora si chicos Podría decir pues que Eso es todo Eso es todo el evento Que tal que les ha parecido Obviamente pues no Yo les comunicaré Si es que logro obtener eso más Porque recuerden que todavía Me faltan 2 recolectas Y además también En el cine dragón Si mis hijas demases Mientras tanto pues Obvio que si Voy a ir por esta dragoncita Por esta hermosa Y chula dragoncita Hada de viento Claro que si Y ahora si pues por 205 No tengo que asegurarla Una vez que la asegure a ella Pues ya no Sobre todo para la colección Ya saben que pues Me dedico a coleccionar chicos Muy bien Ya de ahí Me voy a estar enfrentando Contra ellos Si Recuerden Se batalla ahí No gasten fichas Se batalla Y bueno Tengo 1100 dragones Chicos A ver Cierto Vamos a ver pues Acá en los tops A ver Donde quedo Por tener 1100 dragones Si A ver Como vemos por aquí Con el ranking Global creo ¿No? Global así es Por puntos de estos dragones No pues Si no por dragones únicos A ver A ver A ver A ver Oh 775 Ah bueno Acá me registra 1101 Recuerden que vendí por error Estaba pues demasiado cansado Entre el trabajo Entre los estudios Y vendí por error Pues mi dragoncito luchador ¿No? Así es Lamentablemente Algún día lo recuperaré Bueno por eso me marca 1101 Y acá solamente me marca 1100 Porque pues Como les digo Vendí mi dragón luchador Mi hermoso dragón luchador ¿No? Inspirado creo en las peleas de México Un saludito para todos los chicos de México Que me ven por cierto Bueno ahora si chicos Que vamos a hacer Vamos a canjear las esquirlas Y mi última noticia Si es Antes de pues De finalizar todo este evento Si Muy bien Entonces salimos del juego Y volvemos a entrar Muy bien chicos Bueno pues ya estamos entrando nuevamente Acá al juego Eh Saluditos A ver Para David Liasake Dice Bueno evento Lamentablemente no podré obtener El dragóncito de viento del sur Dice Saludos a ese Manuel Bueno un saludito David Liasake Y terminamos hoy con los saluditos De la última oportunidad De ganar esquirlas chicos Si El videito de Próximo evento Búsqueda del tesoro Así saluditos para Trolliencito Crack También saluditos para Jonathan Andrés Ramírez Valverde Que vio en el minuto 1733 Que me tocó El dragóncito viento del Viento del este Pues no Así es Bueno pues ya les dejo Su like y su corazón También saluditos para Hannah Bellet Like y tu corazón Yo viendo la miniatura Dice Espera Esto es ilegal No es simplemente Pues un pequeño avance De los próximos eventos Que nos depara Pues Dragon City El próximo evento Búsqueda del tesoro Que va pues del 17 de agosto Hasta el 27 Recuerden que el 27 Chicos Tenemos Carrera Heroica Community Fest Si Ya después voy a estar lanzando Nuevamente pues Otro videito Muy bien Entonces ahora si cerramos esto Chicos Y pues ahí está Pues 100 orbes Legendarios Recuerden que solamente Me falta una esquirla Para obtener 100 más No sé si lo logre Chicos No sé si pueda Pero la gran noticia Que les estaba por decir Era pues que Estas 100 orbes Yo se las voy a regalar Si Se las voy a regalar Quiero que ustedes comenten Pero ojo chicos Solamente van a comentar Aquellos chicos Que de veras pues les No han podido obtener A su dragoncito de viento No Aquellos que si ya lo tienen Y quieren pues orbes extras No pues chicos La oportunidad acá está Para los chicos Que no tienen a este dragoncito Que no lo han podido ganar Entonces quiero que comenten Con el Hashtag De C.Manuel Titán De viento Si Así Así de largo Y que pues me comentes Por qué no pudiste Obtener al dragoncito Quizás te faltó El dragoncito de viento del norte Quizás te faltó pues Al dragoncito de viento del sur O quizás te faltó Recolecta Si no alcanzaste a abrir O si abriste todos los cofres Si tuviste mala suerte No lo sé Pero ya sabes Coméntame Así es con el hashtag De C.Manuel Titán de viento Y ya está Estarás participando Para poder pues Yo voy a crear Otra alianza Si Ahí me voy a unir Y te voy a estar agregando Obviamente pues voy a hacer El sorteo Y todo Me voy a dar el tiempo No Simplemente para poder ayudar Pues aquellos chicos Que de veras han tenido Mala suerte Y no han podido O sea te voy a dar Por lo menos 6 orbes Ya tú ahorrando Con tus orbes Si de veras lo quieres tener En una happy or Lo invocas Si pero ojo Va a ser 6 orbes Entonces en total ¿Cuánto sería? A ver 100 entre 6 A ver 100 entre 6 4 A ver Vamos a verlo Si me sale mentalmente ¿No? 100 entre 6 Llevo 1 6 4 40 40 entre 6 6 ¿No? O sea 16 Para 16 jugadores Si Para 16 jugadores Creo que me alcanzaría Hacer este Pues Este sorteo Estos trueques No sé si me dan 100 más Como les digo Tengo 249 Si me hubiesen dado Exactamente Pues no Para tener 100 más Pues Les decía Pues no Ya chicos Les voy a regalar Estas 200 orbes Pero no estoy seguro No sé si logro obtenerlo Entonces Lo que si es fijo Es que estas 100 orbes Se los quiero De veras Pues Regalar a ustedes Y pues que lo aprovechen ¿No? Aunque sea un trueque de 6 Y ya pues ahí Para que lo tengas Como les digo Para que una happy or Lo puedas estar invocando Ya con orbes comodines ¿No? Con 6 y 94 orbes comodines Si es que de veras Lo quieres tener Si mis bases Y si no lo quieres tener Pues ya Aunque sea lo tengas de adorno Pero ya sabes Aquellos que no pudieron obtenerlo De veras que si Si Eso es un bonito acto De buena fe Porque saben que de mi canal Pues trata de ayudarlos Y todo eso Así que ya está Yo tendría una estrella Manuel te vas a perder Esas 100 orbes Para llevarlo a 2 estrellas A tu dragón Si es que logras obtener Una esquirla más Si pero Pero ya pues No es un dragón Que digamos que no lo necesito Está bonito Ahí en una estrella Igual de todas maneras No me va a hacer Ni más fuerte Ni más débil Pues llevarlo a 2 estrellas Y todo ¿No? Ya mucho creo que me he lucido Acá pues obteniendo esquirlas Y todo Y pues Creo que es una bonita manera Pues no de De agradecerles Por todos sus likes En mis últimos videitos De este evento Y pues regalarlos A aquellos pues Que han tenido mala suerte De que no les ha tocado Las suficientes esquirlas Y quizás les ha faltado El casco Para poder invocarlo O quizás Algunos de los dragoncitos Para poder invocarlo Sin mis más de bases Por lo menos Ahí vas a tener 6 orbes De ese dragoncito Ya asegurado Bueno chicos Ahí está Ya están Me toca despedirnos Adiós 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 Islita Domina el viento Nos estaremos viendo Pues en un próximo videito En un próximo evento Será No queda más que decirles Unos últimos saluditos A ver Tengo Para Alex Yair Pérez Gila También saluditos Para Luis Castro Gurmendi También saluditos Para Cruz Asael Sandoval Saluditos también Para el tío Gogeta Saluditos también Para Mariano Falcon Y para James Kispe Bueno Ahora sí chicos No te olvides Dejarle tu poroso like Si te ha gustado el video Compartilo Suscribirte Si es la primera vez Que estás viendo mis videos Y en fin Todas esas bebociadas Que siempre digo Cuídate Que tengas un muy buen Fin de semana Y nos estaremos viendo En un próximo video Hasta La próxima Chau Chau